La verdad muy bien, a ver Lizardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Te reivindicaste, la verdad. Después del espantoso Miranda, ayer estuviste bien. Hay que decirlo también. Es la primera vez que me gusta algo que hago. Yo lo dije 10 veces, yo era... Bravo, bravo. Muy bien, muy bien. Después de la cobra, este es el que más me gustó. Sí. Uf, ¿de qué edad entonces no te vengo gustando hace rato, Ángel? No, no, la verdad que no. La cobra inolvidable, pero este no, en serio. Hablando en serio, Lizardo, ayer se vio algo lindo. A ver, no sos cantante, obvio, eso ya lo sabemos, pero te salió bien. Sí, creo que tiene que ver también en que estoy un poco más relajado, estoy ya disfrutándolo mucho. La verdad es que ayer salí y dije, vamos a disfrutarlo, y no estaba borracho, no había tomado nada. A mí sí, pero estaba con ganas. O me lo remaste. No, no. ¿No? No. Te juro, ya te vas a dar cuenta cuando esté de verdad. Voy a salir ahí, no sé qué voy a hacer. Y la compañera, tu compañera también, una genia, muy delentosa. Es espectacular. Sí, la verdad que sí, estamos pasando como un momento difícil en el equipo, porque bueno, se integró Anto, que la verdad que le puso la mejor. Mari, que le manda un beso enorme, que tiene COVID positivo, igual que Dante, les manda un beso grande a los dos. Entonces es como que nos costó mucho el tema de ensayar y todo, y la verdad que Anto se puso todo el equipo encima y tratamos de ensayar lo máximo que pudimos. Se les complicó con esto a los coaches, como a muchos equipos, ¿no? Algunos salieron del concurso directamente, ahora vamos a hablar con Ángela y con Brian. Van a volver, obviamente, pero como contaba Lizardo, tuvo dos casos de la coach y de Dante Ortega, que también es asistente de la coach, ¿no? Y trabaja con ustedes. Sí, 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 es asistente de Marie y es lo más, siempre nos ayuda con todo. Está buenísimo que esté en el equipo porque hay cosas que por ahí él me la facilita por el tono de voz y por todo, entonces... Aparte él es barón, necesita también escuchar un barón. O sea, supongo que en el canto es como en el baile, los movimientos del barón son distintos que la mujer. Y está buenísimo que lo digas porque quizás estos cambios que estamos pasando todos, yo no tanto, pero ustedes vienen hace tres meses y se les mueve el tablero, es como... Bueno, esto es lo que contaba Dan y ayer lo contaba Dan acá, les cambiaron la coach, les tocó cambiar la coach y no se adaptaron, bueno, una discusión, no sé qué, voló la coach que duró un día porque no encontraron cómo congeniar, aunque sea un poco sencillo. No está mal no congeniar si viene una coach, no está mal, porque es la persona que te guía. Más allá de que ellos, los dos canten, necesitas decir, ¿está bien o no lo que te hacía? Ahora, ahí hay distintas versiones, porque el jefe de coach obviamente dice, yo sé que elegí y la persona que vino es talentosa y bueno, y a la pareja no le gustó, bueno. Pero no tiene que ver con una cuestión de talento tampoco. Es química. Obviamente que el equipo que arma Sebastián es excelente y son todos muy buenos coach. Pero bueno, a veces tiene que ver con la empatía, con el partener, con el cantante o los dos cantantes que tenés que trabajar. Y para vos, Lizardo, también es como volver a empezar, porque estabas cantando con una compañera, ahora estás con otra, tenés que adaptarte también a otras situaciones, ¿no? Sí, pero la verdad es que se hizo fácil con Ando, porque la verdad es que le pone mucha onda también ella, tiene mucha experiencia, entonces es como que se hizo un poco más fácil también adaptarme. Pero nada, el tema este del ensayo, ahora otra cosa que por ahí no sé si la gente lo sabe, pero antes cuando había puestas muy grandes, nos habilitaban por ahí un ensayo de coreografía, ahora ya no hay más, ahora el único encuentro que hay son esa media hora, 45 minutos en el piso donde definís la coreografía donde te escuchás también con el micrófono, con el sonido, las cámaras, las luces, la pantalla, los bailarines, todo, y la verdad es que es muy poquito tiempo. Para la gente que no sabe de producción o de puesta, Cintia por ahí lo puede explicar mejor, porque lo hizo mucho en el bailando, es prácticamente un milagro que salga lo que salió ayer con Cintia, por ejemplo. Es un milagro, claro. Pero estuvimos del día anterior hasta las 11 de la noche con el zumo. No, para vos ya es... No, es un milagro. Se abren los mares y entra el sardo. Las aguas. Mi amor. En el caso de Cintia, por ejemplo, que baila muy bien y que hizo 225 bailandos, es muy difícil armar un acorio por la puesta de cámara, porque los bailarines vayan para donde tengan que ir. Pero Laurita la otra vez decía lo de mirar al revés. Laurita la otra vez, muy bien. Porque en el video vos lo ves al revés, tenés una referencia al revés, tenés que hacer todo lo contrario a lo que te mandan por video. Todo, por Zoom tenés que decir, bueno, lado bar o lado jurado. Y en vivo. Lo dividís así. Claro. Y en vivo. Y empezás a decir, ay, pero este era para la derecha, para la izquierda, después llegás, lo pasás, es un lío. O sale o sale. No, es así. Es tirarte la cabeza. Lizardo, tenemos varios temas para hablar con vos. Empecemos por el más serio. Recién veíamos la nota que hicimos anoche, que te hizo Maite, en donde hablabas de Santi Maraté. Ayer hablamos del tema. También hablamos de Martín Ciri y todo lo que está pasando en las redes. Obviamente, cada uno se hace responsable de lo que hace, de lo que dice. Y yo considero que ni sos cómplice, ni tenés nada que ver. Obviamente, uno puede tener amigos que... Por supuesto. ...hacen cosas que están mal. Pero, ¿cómo te pegó a vos desde lo personal, más allá de ellos? Porque sé que recibiste muchísimas agresiones. Ayer lo contaste en la nota también, que cerraste temporalmente el Twitter. ¿Qué te pasaba a vos con todo eso? Me parece que es un tema muy delicado. Yo ya dije que, obviamente, repudio todo lo que se viralizó. No lo comparto. Y todo lo que tenga para decir Martín, lo va a decir Martín. Porque hay cosas que yo no puedo explicar ni decirlas porque no soy él. No estuve en ese momento. Y me parece que no tengo por qué estar hablando en nombre de él. Y lo mismo con Santi. Creo que cada uno se maneja como quiere, como puede, como cree que tiene que ser. Y desde mi parte, yo puedo hablar de lo que hago yo. Después lo que hagan los demás, la verdad es que no tengo mucho para decir. Te decepciona como amigos. Entiendo y es perfecta tu... Hola, Lizardo. Es perfecta tu explicación porque es verdad que uno no sabe lo que hacen los amigos. Uno comparte momentos, pero después cada uno... Nosotros, Karina, tuvimos compañeros que nos agarramos la cabeza más de una vez con cosas que decían o que hacían. Por supuesto. Tentando al aire o trabajando con ellos. Por supuesto, claro que sí. Es muy habitual. Lo entiendo y igual... Pero hoy hay una gran lupa sobre todo. Lizardo igual me parece siempre como un tipo serio y que piensa a la hora de hablar que me parece que, aunque te alguna que otra cosita, por ahí algún encagadín te mandaste, siempre sos como más, me parece reflexivo. Lo que quería preguntarte es si, nada, si te sentís mal. Porque a veces uno también se decepciona de la gente que uno quiere porque descubre facetas que desconocía. Sí, fue impactante verlo. Fue como, la verdad, que me chocó un poco. Pero después todo lo que tengo que decir de él, ya lo hablé con él también porque tuve mi momento como para hablarlo y prefiero que quede ahí. ¿Y en algún momento...? ¿O podés contarnos algo de la conversación que tuviste? Es que también es como meterme en algo que realmente no tendría por qué meterme porque en algún momento él seguramente va a seguir dando explicaciones y hablando del tema. Entonces, si tiene alguien que decirlo, que sea él. Yo no quiero ser vocero de nadie y menos en algo tan delicado. No, no, pero no te digo que sea vocero, ¿eh? Más allá de... No, Liz, lo que digo es cómo fue esa conversación. Lo llamaste y le dijiste, che, flaco, o sea, que te fuiste al barro, o sea, desde la amistad que tienen o de la relación que tienen, digamos, ¿qué le dijiste vos? No que me hables de él, sino de vos. No. ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? Me explicó, hablamos, charlamos y él también está viviendo un momento en el que tal vez no quiere hablar más con nadie y está ocupándose de él y de cómo resolver sus temas, pero después de eso yo no tengo más nada, ¿viste? No, 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 consejo no, porque no... ¿Y creés que sus explicaciones o su pedido de disculpas estuvieron correctos? No lo vi entero el video tampoco. No, no, la verdad es que también traté como de... Claro, de despegarte un poco. Es como que es muy delicado. Sí, muy, muy. Y la verdad es que está todo muy, muy fuerte y la verdad es que prefiero como que se haga cargo él de sus cosas, porque también si yo ahora digo algo que por ahí él me dijo y él después cambia de opinión y es que si yo digo, ¿por qué tengo que estar diciendo cosas que por ahí es mejor que hable él en su momento? Ahora, perdón, vos también tomaste una determinación que es restringir tu cuenta de Twitter. ¿Por qué lo hiciste? Porque me pasa que desde que arranqué el cantando la gente cree que tiene el poder de decirte cualquier cosa, cualquier barbaridad y yo tengo, por suerte, tengo mis seguidores que siempre recibo la mejor de las ondas, los comentarios re lindos y que me encanta interactuar con ellos. Entonces, cuando yo escribo buen día y tengo un montón de mensajes re lindos y tengo un par que me están bardeando, que me están insultando, que me están recriminando cosas y que encima ni siquiera me siguen, ¿por qué darles lugar a esa gente a que me estén insultando o agrediendo? Prefiero, ya que estoy entrando poco ahora en las redes sociales, porque aunque no parezca, estoy tratando como de desligarme un poco, porque la verdad es que es mucho lo que está pasando y por ahí, nada, uno se vuelve un poco loco leyendo y viendo todo. Digo, ya que voy a entrar, prefiero leer a la gente que me sigue, a la gente que me dice, vamos Liz, y a la gente que ve el cantante que se copa con eso. Es muy agresivo y hay pocos filtros y pocas restricciones. Hay que darle la importancia que tiene. Obviamente hay barbaridades todo el tiempo. No hablo de esto puntualmente, pero... Pero es una red social floja en cuanto a seguros, en cuanto a filtros, en cuanto a agresiones. Eso sí. O sea, Instagram es mucho más estricto en ese sentido, podés denunciar, pero Twitter es tierra de nadie. Porque así como se denuncian un montón de cosas que son verdad, hay un montón de información trucha que dañan también a mucha gente. Pero bueno, es parte de las redes y es así. Es así, para lo bueno y para lo malo hay que fumárselo así. Escuchame, Lizardo, ¿sos es el acomodado de Nacha Guevara? ¿El asistente tecnológico de Clotilde? No, no, no. La verdad que no. Igual te digo, creo que desde ayer sí. Creo que ahora sí le doy la razón a la cariña, porque ayer en un corte hablé con Nacha, vamos a hacer un vivo, vamos a... Ahora sí, ahora sí, ahora soy el community manager de la señora Nacha Guevara. Pero desmentiste el toque y dijiste... O sea, le debés un trabajo a Karina, entonces. Sí, claro, muy bien. Mira lo que es la vida. No, igual entiendo la información que llegó, porque digo, en un momento, como lo dije en la nota, en un momento me dijeron, che, Nacha pidió tu número porque te quería hacer una consulta de sus redes. Yo dije, bueno, pásenselo y obviamente que me escriba cuando quiera. Después nunca me escribió, nunca me llegó nada. Ni en el piso me lo dijo, ni en un corte, nunca. Y quedó ahí. Me fuiste aflojando, porque vos dijiste información falsa. O sea, fue como recontundente tu título apenas Karina dio la noticia. Y ahora decís, bueno, sí, en realidad me habían pedido el teléfono. O sea, fue cambiando la versión. Yo para no desacreditar a una compañera, no. Yo lo digo para no desacreditar a Karina y decir que... Y tildarle que inventa. Lo que sí es una información falsa es que Nacha me pone buen puntaje porque yo la llego en las redes. Eso es falso. Unos días antes de cantar también. Vos de tonto no tenés un pelo. Me la mandó. Con ese pelo. Es que me la mandó yo no sabía. A mí también me la mandó ahí. Caramba. Bueno, pará. Me la mandó yo no sabía. Si me estoy invitando. Yo por un 10 me tiro de cabeza. Igual ayer. Es un pecado. El gratis es un pecado. Ah, ¿te pagó Nacha? No fue gratis. No fue gratis. ¿Te pagó? ¿Te pagó Nacha? ¿Cuánto? ¿Te pagó? Me muera. No, mentira, mentira, mentira. Escuchame, pero ayer Nacha te dijo que quería que tomes la masterclass en serio. Ah, es verdad. Que la vas a hacer porque por ahí te ayuda. A ver si te hace efecto. Sí, pero ustedes vieron el videíto. Sí, es tremendo. Es tremendo. Te agarra Nacha y te dice que todo. Yo me voy llorando de la masterclass. Si te hace mal en Twitter, imaginate lo que te puede hacer Nacha. Claro. Bueno, pero te vas a decir. Es peor que todas las redes de YouTube juntos. No, creo que no. ¿No la vas a hacer? No, creo que no. Es muy interesante lo que vas a hacer. Pero igual sí, 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 la voy a hacer. Animate. Sí, la verdad que sí. La voy a hacer, la voy a hacer, la voy a hacer. Pero no sé si exponerme a pasar al frente y que me diga todo. Pero sí, restar atención y ver lo que hace. Qué lindo. Está bueno. Como más de un video. Está bueno. Te hace llorar, te hace aflojar. Que alguien capture, por favor. Yo creo que Nacha igual está jugando un poco con el tema. Me parece que no se ofende tanto. Entendió todo. Bueno, a mí me encanta que seas. Urracas a cada rato. Está atacada. Sea a Yorne con las redes sociales. Me recopa. Mañana vamos a hablar con Nacha Guevara acá en vivo y nos va a dar sus explicaciones también de esto. ¿Lo estás ayudando a Nacha o a Poroto? ¿Es el combo, es todo entero o...? Dos por uno. A Poroto ni lo sigo, creo. Se va a ofender. Empezás a seguir. Ahora vamos a hacer. Empezás mal el trabajo. Vamos a hacer. No, lo voy a seguir en vivo a Poroto. La partida ahora soy amigo de Poroto. A ver, amigate con Poroto. Ahí está. Porque esto te suma puntos para... Sí, claro. Ya estás a faz porque creo que tenés buen puntaje, pero para la próxima gala. Y media villa también. Decirle, che, qué lindo Poroto, Nacho, qué gato tan único. Sí, es el asesor digital de todos. Te has seguido. No, y me decías ayer también que media villa te estuvo preguntando unas cositas de WhatsApp. No sé qué le pasaba, algo técnico. Ah, vas sobornando a todos los jurados. Está todo, muy bien. Con la tecnología. Hace trabajo de hormigas. Yo les agarro el teléfono y les rezo algo. ¿Qué le hiciste a Oscar en el celular? ¿Qué problema tenía en el WhatsApp? Oscar tiene muchos problemas. Muchos. ¿Tenía videos de Patricia? No sé si... No, no, no. Pero se le había filtrado el número y le estaban llamando. Y le toqué para no permitir llamadas de números desconocidos, números que no conozca. Ah, perfecto. Le bloqueé también el tema de su información de su WhatsApp y todo como para que quede un poco más privado. Bien protegido está. No sé, era un desastre media vida. No, porque me dio ternura. Tenía todas las abiertas. El tío Oscar tenía todo mal. Entró peinado, como diciendo... Entró peinado y diciendo, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Ahí le dije, bueno... ¿Quién le habrá filtrado? Fue la maldición de Canigia. ¿Quién le filtró el teléfono? Eh, cuidado. Ah, no, los barats. No lo sé. ¿Cómo quedaste con el tema... Las gallinas. ...Canigia? Bien, la verdad es que no me significó mucho. La verdad que, como te dije ahí en LAMP, fue un momento como muy vergonzoso en el sentido de que no me parecía como algo lindo de ver. Pero traté de, nada, de dejarlo pasar y después la verdad es que le quité peso. No sé cómo empezó, Lizardo, no sé cómo empezó entre ustedes. Porque además yo sé que tenés muy buena onda con su hermana, con Charlotte, que bueno, igual no tiene nada que ver, ¿no? Pero no sé cuál fue la raíz. ¿Fue Lourdes el comentario que le hizo desde el bar o las cosas que dijeron en la previa? O sea, ¿dónde empezó el problema con ustedes, entre vos y él? No, creo que a mí en su momento me preguntaron cuando iba a ingresar y me preguntaron y me decían si yo consumía su material. Yo dije que no, que no lo veía, que no, pero porque es una cuestión de gusto. Yo tampoco me lo imagino a él toda la cuarentena viendo mis vivos hasta las 4 de la mañana con Santi Maratea. La verdad que no, creo que cada uno elige lo que ve. Y a partir de ahí ya se empezó como a desencadenar esto, que terminó en lo que pasó en la pista, pero después, nada, estoy en la previa y si tiene que pasar por ahí y ser entrevistado, lo voy a hacer con mucho respeto y como corresponde. Ahora ya no. Lo que él hago, no. No, ya no. Ya no. Escúchame, Lizardo, contabas al principio de la nota el tema de los coach, del hisopado, vos vas por el sexto ya. Ah, sexto y hisopado. ¿Estás batiendo recto? Basta, Lizardo. Sí, son seis, pero por suerte los seis me dieron negativo. Qué bueno. Y hisopado. Y hisopado. Y hisopado. ¿Y el serológico te lo hiciste? Basta, ya se hizo todo. No, porque el serológico... Tenemos para recomendarte. No, pero... Es un pinchazo nada más. No, lo que sí está bueno es que, nada, aclará a la gente que... Porque me critican y me dicen, ¿por qué te hiciste tantos? Y porque estoy trabajando, porque también la productora me habilita a hacérmelo. ¿Le quitás la posibilidad a otro? No, y la verdad son las formas en las que estamos trabajando y la verdad es que no es muy agradable que te metan algo por la boca. Bueno, bueno. La nariz, no. Estás con dos programas de televisión, uno de radio, estás en contacto todo el tiempo. O sea, cada vez que aparece un positivo. Vamos a salir del tema rápido, Lizardo. Estás muy expuesto también, obviamente. Vos solo te metés acá, Lizardo. No hace más la mañana. No puedes seguir. No sos apto para la mañana, por hora y la tarde noche, me parece. Esto es meme. Claro. Ya quedó esta fracción. Sí, para la historia. Que todas, si quiere cortar el pedacito. Vos no querías bullying en las redes, bueno, ahora tenés más. No, no. Que venga, que venga. Todos los memes. Si se anima, que venga. Pero te preocupaste en algún momento. El otro día te vi, la careteaste un poco. No es caretear la palabra, digamos. ¿Simular? Tampoco. Cuando hablaste de la distancia con tu familia, vos estás viviendo solo. Acá no podés ver a tu familia en Córdoba. Sí tenés un montón de amigos, pero bueno, obviamente no es lo mismo la familia que los amigos. Son relaciones muy distintas. Te mudaste hace poco. Todo este éxito también y toda la polémica, me imagino. Vos que sos bastante sensible, aunque no parezca. Te debe tocar todos estos temas, ¿no? Me toca mucho, la verdad. Estoy muy sencilla en este último tiempo. Estoy extrañando mucho. Hace, creo que es un récord de no ver a mi familia. Ya son nueve meses. Un montón. Yo tengo a mis sobrinos también. Nació uno hace muy poquito. Tengo a mi abijado que, bueno, tiene autismo. Entonces es como que me cuesta mucho no poder estar cerca de él y no poder ver cómo está creciendo y ver todo el proceso que está haciendo. Que sé que mi familia lo está acompañando de una forma increíble. Claro, entonces es como que hay muchas ganas de estar ahí. Hay muchas ganas por ahí, más allá del FaceTime y de hablar y de estar pendiente y de ayudar desde lo que uno puede desde acá. Me dan ganas de estar allá y me dan ganas de, qué sé yo, de abrazarlos y de estar y de sentir que estoy acompañándolos también presencialmente. Por eso siempre, cada tanto yo voy para allá. Y nada, eso también me pone... ¿Qué hiciste el Día de la Madre? Te entiendo porque tengo a mi familia lejos. No es una pregunta de golpe bajo, sino... A vos te pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo. De entender, digo, cómo... Me parece que también te debe hacer crecer eso, porque sos una persona muy sensible. Digo, ¿cómo lo dirimís? ¿Hiciste algo con amigos? Decís, bueno, ya cada vez falta menos y ya nos vamos a ver. ¿Cómo lo pasaste? Está habilitado, salí a comer. Sí, ese día salí a comer al mediodía con mis amigos. Al mediodía para mí eran las 5 de la tarde igual. Pero salimos a comer, tomé algo tranquilo y volví. Después nada, hablé con mi mamá, que también fue que estaba muy movilizada. Ella también me extraña mucho y ella también... Yo bajo un poco los decibeles con lo de canije y con todo, porque ellos también viéndolo desde lejos es como que se preocupan. Entonces yo también quiero que ellos me vean, como me vieron ayer, que de verdad fue como un regalo para ellos, que me vean así como soy yo, porque eso soy yo y es la onda que yo trato de ponerle siempre a todo. Más allá de que a veces voy bordeando, me parece que también era como un regalo para mi familia. Que me vean bien, que me vean disfrutarlo y salga como salga. No hay polémica, la preocupación y por el otro lado no poder disfrutar un buen momento laboral. Total. Sí, 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 exacto. Pero por suerte lo re disfrutan ellos, están recontentos. ¿En qué parte de Córdoba? Tengo también mi grupo de... Visasende, Visasende se llama y tengo un grupo de toda mi familia que cada vez que salgo es como nada. Visasende, Avenida Lizardo. Debería. Debería. Me gusta, me gusta. Un pasaje, una cortada. Claro. Algo, una callecita. Pero digo... Son la promesa. Pero seguramente van a haber carteles cuando llegues. Sí, prohibido entrar. Y ellos allá como... Que no cante. Que no cante más. Ellos allá como lo están viviendo o qué te dicen, cómo creés que sería, porque digo, también justo agarraste contexto, si no capaz hubieran venido a acompañarte, estar ahí en la pista o son muy perfil bajo. No, yo creo que hubiesen venido. Igual, en parte, prefiero que no estén porque me pone muy nervioso tenerlos ahí. Me pondría... Por un lado digo, bueno, mejor que estén allá, pero por el otro también, qué sé yo, compartir con ellos esto. Claro, estaría bueno. La verdad que fue un año re lindo para mí en todo lo laboral, en todo lo que está pasando con la gente. Y ellos lo están disfrutando mucho y yo también. Y no se puede compartir así tan cerca, pero bueno, sé que... Que nada, que lo comparten conmigo a la distancia. Lizardo, lo último. ¿Qué te toca en el ritmo libre, que es el próximo? Pensé que ya ibas con otra cosa y dije, bueno... Voy a hacer una canción de Vicentico. ¿Cuál? ¿Y puedo decir la otra, por fa? ¿Me dejas? Por decir todo, obvio. Pero primero la primera. ¿Vicentico cuál? Primero Vicentico, no te apartes de mí. No te apartes de mí, que canta conmigo. Lindo tema. Hoy estamos muy musicales. ¿Y después qué viene? Y después voy a cantar Hawái de Maluma. ¡Ya! ¡Vas a ser Maluma! ¡No! ¡Qué atrevido! Tenés que pasar primero el ritmo libre y después viene Maluma. Bueno, me gusta, me gusta. Lo voy a pasar. Vamos a pasarlo, Ángel. Con una letra que es tan... Tan polémica, ¿no? Con el tema de los cuernos de Maluma. ¡Claro! Y todo eso, bueno, la podrás dedicar seguramente. Gracias, Lizardo. Te mando un beso. Se la tendría... Pará. ¿Sí? ¿A quién? Se la tendría que haber dejado a Cintia, ¿eh? A Cintia, que ella dispara con los temas. Yo vivo, Hawái. No te preocupes que ya está eligiendo alguna de esas, Cintia, porque no da puntadas sin hilo. Besos grandes, Lizardo. Nos vemos a la noche. Bueno, muchas gracias.